Encerca tuyo, aquí en la radio municipal, 13.7 la temperatura en estos momentos, en Florencio Varela. Bien. La máxima para hoy, Lau. De 21 grados. Así es, 21 grados. Hoy no nos equivocamos, estuvimos... No, 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 bien, estuvimos bien. Coordinados, coordinados. ¿Salió el 65? Dice que salió el 65, después hay que hablar de eso. Después vamos a hablar de eso. Tenemos que informar, porque bueno, ayer se dio a conocer la noticia, Lau, a través del Ministerio de Transporte de la Nación. El ministro, Diego Giuliano, habló en conferencia de prensa, donde brindó información a los y las pasajeras sobre la posibilidad de renunciar a los subsidios aplicados en las tarifas de transporte. La alternativa estará disponible para usuarios de colectivo y trenes de la jurisdicción nacional y se podrá gestionar a través de la página web, Lau. Claro. A partir, atención de lo que es el viernes. Esto es optativo. A ver, si vos querés que... Exacto, optativo. Optativo. Si no querés que se quiten, digamos, los subsidios a la hora de viajar, no tenés que hacer absolutamente nada. Pero bueno, si querés hacerlo y no querés tener más el subsidio en tu boleto, tanto de tren como de colectivo, tenés que ingresar a argentina.o.ar barra sube, que es cuando uno quizás hacía el trámite de registrar la sube y demás, va a aparecer una solapa, que en este momento, si uno ingresa, dice próximamente, podrás renunciar al subsidio del Estado destinado al transporte público, automotor y ferroviario. Entonces, haces clic ahí y dice, conoce más. Atención, porque bueno, lo que sería la tarifa sin subsidio del colectivo, valdría valer 700 pesos. Y la tarifa sin subsidio de los trenes, alrededor de 1.100 pesos. Esto, como dijimos, es optativo. Exacto. Tenés que hacer el trámite, si lo querés hacer, a partir del viernes, este viernes 20 de octubre. Y una vez que hagas el trámite, la tarifa se va a ver afectada a partir del 27 de octubre. Así es. Para todos aquellos que en el último tiempo hablan en contra de la participación del Estado en cuanto a los subsidios que se brinda a los pasajeros a través de la tarjeta SUBE, y hablo a través de todos los pasajeros, porque si bien muchos tienen la tarifa social, los que no tienen tarifa social también tienen un subsidio. Entonces, para entender la lógica de que si aquellos que reniegan del Estado, y escuchamos muchas veces a través de distintos canales de comunicación, de medios de comunicación o de redes sociales, que están en contra del Estado y sobre todo de las políticas públicas que lleva adelante, no solamente el gobierno nacional, estaba hablando del Estado en general, pueden renunciar tranquilamente al subsidio, y de esa manera pagar la totalidad del valor del pasaje, tanto del tren como del colectivo. El valor del colectivo, bien decía Lau, es de 700 pesos. Es el valor real. Y el valor del tren es 1.100. Si uno se pone a sacar cuentas, uno cuando viaja, tanto en colectivo o en tren, está pagando una tarifa de 50 pesos. Claro, y el tren depende, bueno, las estaciones alrededor de 33 pesos, más o menos. Exacto. Imagínense la diferencia que hay hasta el valor real. Eso es el subsidio, esa es la participación, ese es el Estado presente, que está para justamente acompañar a los vecinos y a vecinas, a los que son usuarios y usuarias del transporte público, a que puedan viajar a la casa, a que puedan ir a la facultad, a que puedan ir a la escuela. Digo, está en ese, ese es el trabajo del Estado, y eso es cuando uno habla de achicar el Estado, está diciendo, bueno, quitemos esto, quitemos el subsidio, quitemos la posibilidad de que usuarios y usuarias puedan viajar en el transporte público a precios justamente accesibles y a precios en los que se puedan manejar día a día, tanto los argentinos y argentinas, en todas partes, porque no solamente es para la zona de Lamba. Así que, bueno, es la noticia, queríamos mencionarla, el ministro de Transporte lo dijo muy bien, estamos dando la opción de que cada usuario pueda informarse qué significa no tener el subsidio. Y es importante, ya que vos mencionaste la tarifa social, recordar que quienes decían renunciar al subsidio de transporte público también van a dejar de recibir el beneficio de lo que es la tarifa social federal, que les permite viajar con un 55% de descuento adicional de lo que es el valor del boleto que uno ya conoce. Y también, bueno, recordemos que el que no quiere hacer el trámite no lo hace y listo, ya está, no hay que hacer un trámite para decir si quiero recibir el subsidio o no, o sea, no se hace ningún trámite y ya está. Exactamente. Algunos candidatos, justamente su posición es quitar los subsidios, por lo tanto, es el valor real que está dando el Ministerio de Transporte de las tarifas. Nosotros contamos con el subsidio, actualmente todos los usuarios cuentan con el subsidio, algunos con la tarifa social y tienen un subsidio aún mayor, pero los valores reales son estos. Para que también la ciudadanía entienda de lo que se habla cuando tan ligeramente se menciona esto de quitar los subsidios o recortar o venir con la motosierra, digo, creo que más claro es tratar de mostrarle los valores reales y de dónde está participando el Estado en el día a día de las personas. Este es el más acerca tuyo, recordá que hasta las 12 del video te hacemos muy buena compañía, Lau. Y recordá también seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, Radio Municipal FB y en Twitter, arroba Radio Muni FB. Nosotros continuamos con muy buena música.